Hey yo DJ Nefta Ella es una chica independiente o más bien una irreverencia alianna Esto es desde la capital, escucha, esto dice más o menos así Espera, 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 ahora sí Dice que no baila pero baila bien Mmm, no, 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 no Cuando busco fan que le diga que hacer Mmm, mmm, no, no, no Mira como baila y sí que lo hace bien Mmm, mmm, no, no, no Mis independen lo que quiere danzar Y al shake, booty shake, ya, lot of mercy Tú me dices si vas a atreverte Va que a la salida en la pista defenderte Rootwise en el área esto va a encenderse Que esta noche pa' ser mía ya estoy más que ready Voy en busca de una chica que lo mueva heavy Que al final del party olvidemos los quehaceres Nos perdamos un par de horas a disfrutar un par placerios Hay una chica que en el party que me vuelca el mundo Me tiene en la mente dañada me siento un vagabundo Iracundo me marcho de aquí si no me voy con ella Mientras tanto que siga el desorden trae otra botella No, 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 no Dice que no baila, pero baila bien No, 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 no Pues no busco pan que le diga chacer No, 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 no Mira como baila y sí que lo hace bien No, 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 no Mis independen lo que quiere danzar Pero para como lo baila, lo mueve y lo mueve causando excitación Mis independientes no mienten cuando te dicen que no quiere una relación Quiere bailar, busca sudar, sin intención llama tu atención Para más, sirvele un trago y dile que la invito por ser una sensación Uno dice, mmm, otro dice, cuando ya empieza a moverse en el salón Uno dice, mmm, otro dice, cuando ya empieza a moverse en el salón Guay no quiere bailar con nadie She says she doesn't dance, but she dances well, como lo hace el aire Guay no quiere bailar con nadie She says she doesn't dance, but she dances well, como lo hace el aire No, 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 no DJ Nefta, the machine sound No, 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 no Seftian, the party maker No, 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 no Ok, that one on the beat No, 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 no H&B No, 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 no Dice que no baila, pero baila bien No, 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 no Pues no busco man que le diga que hacer No, 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 no Mira como baila y si que lo hace bien No, 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 no Mis independen lo que quiere danzar